¿Cómo perder peso en tres días? Seguir una dieta. De moda. Corto plazo. Prueba con la dieta de los tres días. La dieta de los tres días. Algunas veces referida como la. Dieta militar. Es un plan de dieta de tres días que consta de un régimen estricto de desayuno. Almuerzo y cena. Los defensores de este método recomiendan seguir los planes de comida tan cerca como sea posible y. Luego regresar a una dieta normalizada de 1500 calorías para el resto de la semana. El desayuno para el día uno consiste de. Una taza de café negro sin azúcar o té. Uno rebanada de tostada. De preferencia integral. Dos cucharadas de mantequilla de maní. Un medio pomelo. El almuerzo para el día uno consiste de. Una taza de café negro sin azúcar o té. Uno rebanada de tostada. De preferencia integral. Un medio lata de atún. La cena para el día uno consiste de. 85 gramos o 3 onzas. Aproximadamente del tamaño de una baraja de naipes. De cualquier carne. Una taza de frijoles verdes. Cocidos o crudos. Un medio plátano. Uno manzana pequeña. Una taza de helado de vainilla. Sí. Postre. El desayuno para el día dos consiste de. Uno huevo. Cocido como lo prefieras. Uno rebanada de tostada. De preferencia integral. Un medio plátano. El almuerzo para el día dos consiste de. Uno huevo duro. Una taza de queso cottage. Cinco galletas saladas. La cena para el día dos consiste de. Dos perritos calientes. Sin ningún tipo de bollos. Una taza de brócoli. Media taza de zanahorias. Un medio plátano. Media taza de helado de vainilla. Postre de nuevo. Sí. El desayuno para el día tres consiste de. Uno manzana pequeña. Uno rebanada de queso cheddar. Cinco galletas saladas. El almuerzo para el día tres consiste de. Uno huevo. Cocido como lo prefieras. Uno rebanada de tostada. De preferencia integral. La cena para el día tres consiste de. Uno lata de atún. Un medio plátano. Media taza de helado de vainilla. Trifecta de postre. Sométete a una limpieza a base de jugos por tres días. Este tipo de dieta. De moda. Requiere que reemplaces tu comida. O la mayor parte de tu comida. Por jugos de verduras y frutas frescas. La mayoría de las fuentes médicas siguen siendo escépticas acerca de la efectividad a largo plazo. De dichas dietas. Pero si estás buscando perder algunos cuantos kilos rápidamente para un evento o una ocasión próxima. Estas soluciones rápidas podrían funcionar bien para tus necesidades específicas. Empieza tu día con un vaso de agua tibia y limón para impulsar tu metabolismo. Toma una porción de jugo. De 240 mililitros a 300 mililitros o de 8 a 10 onzas. Recién exprimida cada 2 a 3 horas para impulsar tu metabolismo y detener tu hambre. Tu objetivo es tomar aproximadamente 950 mililitros a 2 litros 850 mililitros. De 32 a 96 onzas. De jugo al día. Con por lo menos la mitad de esta cantidad procedente de vegetales verdes. También puedes tomar algo de leche de nueces para evitar los antojos y aumentar tu consumo de. Proteínas. Asegúrate de que todos los productos que entren en tu jugo sean orgánicos de modo que no ingieras. Ningún pesticida dañino o elementos agregados. Elimina los productos lácteos. El trigo. El gluten. Los alimentos fermentados. El café y el alcohol. Estos alientos pueden ser difíciles de digerir y no le caerán bien a tu estómago durante la. Limpieza a base de jugos. Mantén el ejercicio ligero y moderado. Y duerme bien mientras estás en esta limpieza de 3 días. Considera un ayuno de 3 días. Algunas investigaciones han demostrado que beber solo agua y limitarte a consumir menos de 200. calorías por día durante solo 3 días puede ayudarte a reiniciar tu sistema inmunológico. Además de hacerte perder unos cuantos kilos. Esta forma de. Hambre forzada. Agota tus reservas de energía. En forma de glucógeno. Lo cual desencadena que tu cuerpo recícoli luego cree nuevas células inmunes una vez que termines. El ayuno. Advertencia. El ayuno puede ser perjudicial. Especialmente para los jóvenes o ancianos. O para aquellos con otros problemas de salud. Si estás pensando seriamente en iniciar un ayuno de 3 días. Debes consultar primero con tu médico. Deshacerte del agua en el cuerpo. Corto plazo. Limita tu consumo de sal. El sodio ayuda a almacenar el agua en el cuerpo. Y limitar tu ingesta de sal y otras comidas ricas en sodio puede ayudarte a deshacerte del agua en. Tu cuerpo que aumenta tu barriga. Limita tu consumo diario de sodio a 1 o 1,5 gramos por día. Para las personas menores de 50 años. Se recomienda médicamente que la cantidad sea menos de 2,5 gramos. Evita las comidas enlatadas y pre-envasadas. Incluyendo las salsas y los aderezos. Este tipo de comidas conservadas por lo general dependen de la sal como conservante y por lo tanto. Están llenas de sodio. Deja las carnes y los embutidos. Estos también contienen mucho sodio. Echa poca sal cuando cocines. Reduce tu consumo de queso. Hay toneladas de sal en el queso. Bebe. Es importante mantenerte hidratado. Bebe mucha agua. Es verdad. Puede parecer contradictorio. Pero beber mucha agua es importante cuando tratas de perder el agua en tu cuerpo. Beber alrededor de 3,8 litros. Un galón de agua durante el día te ayudará a normalizar tu nivel de hidratación y mantener tus fluidos en equilibrio. Añade limón a tu agua. El limón puede actuar como un digestivo y diurético. Lo cual puede ayudar a disminuir la retención del agua y la hinchazón. Toma una segunda taza de café o té. Estas bebidas pueden actuar como diuréticos. Lo que significa que estimulan a tu cuerpo a liberar más agua. Descansa y duerme mucho. Además del sodio. Los niveles de cortisol en el cuerpo también afectan la retención del agua. Asegúrate de que tus niveles de cortisol estén bajo control al dormir al menos de 7 u 8 horas por la noche. Trata de reducir tus actividades de ejercicio durante 3 días. El ejercicio puede elevar el cortisol. Relájate y desestrésate con un té calmante. Música relajante. Meditación y ejercicios de respiración. Esto puede ayudarte a relajarte y reducir tus niveles de cortisol. Combatir la hinchazón. Corto plazo. Toma pastillas para combatir los gases. Si bien no es recomendable deshacerte del agua en tu cuerpo o tomar pastillas de dieta. Puedes tomar una pastilla antigases de venta libre con plena seguridad para reducir el exceso de aire, gas y otras formas de hinchazón intestinal para tener un efecto adelgazante rápido. Prueba con un suplemento de magnesio. Si no tienes problemas gastrointestinales. Prueba con tomar un suplemento de magnesio para ayudar a limpiar tu intestino. Haz estiramientos de estómago específicos. Esto te ayudará a alargar y relajar los músculos de tu estómago. Trata de doblar tus dos rodillas sobre tu estómago mientras estás recostado en el suelo para ayudarte a relajar tu vientre y deshacerte de la hinchazón en tu sistema digestivo. Concéntrate en tu postura también. Trata de sentarte y levantarte derecho en lugar de encorvarte o contraer tu estómago. Esto puede hacer que se encoja y sea calambre. Haz algunos cambios en tus alimentos. Cambiar qué y cuándo lo comes te puede ayudar a deshacerte de la hinchazón. Evita los frejoles. Conocidos por provocar armonías gaseosas. Come comidas más pequeñas lentamente y con mayor frecuencia a lo largo del día para evitarla. Hinchazón cuando comas. Bebe batidos de proteínas. Yogur y sopas en lugar de alimentos sólidos. Los líquidos son más fáciles de digerir y no inflan tu estómago tanto como las comidas sólidas. Agrega frutas ricas en fibra a tus batidos y yogures para ayudar a mover las cosas a lo largo y fuera de los intestinos. Evita las bebidas carbonatadas y masticar goma de mascar. Las burbujas en estas bebidas pueden provocar hinchazón. Y al masticar goma de mascar ingieres mucho aire. Tomar mejores decisiones alimenticias. Largo plazo. No te saltes el desayuno. Esta es realmente la comida más importante del día. Incluso cuando tratas de perder peso. Enfócate en comer proteína magra. Huevos blancos o yogur griego bajo en grasa. En tu desayuno como una manera de iniciar tu metabolismo. Sentirte lleno por más tiempo y ayudar a quemar calorías durante el día. Consume más verduras. Comer verduras frescas ricas en fibra como parte de tus comidas y como aperitivos te ayudarán a frenar el hambre y comer menos durante todo el día. Bebe mucha agua. Sáltate otros tipos de bebidas azucaradas y atente a tomar agua pura. Bebe 240 mililitros. 8 onzas. De agua antes de cada comida para ayudarte a sentirte lleno incluso antes de empezar a comer. El agua también te ayuda a impulsar tu metabolismo y facilita la digestión. Asegúrate de beber por lo menos 2 litros. 64 onzas. De agua todos los días. Trata de infundir tu agua con fuentes de sabor no azucaradas. Como la menta fresca. La albahaca o las rodajas de pepino. Para hacer que la hidratación sea más sabrosa. Evita las calorías líquidas. Las bebidas altas en calorías pueden ser peligrosas en la medida que terminas consumiendo más. Calorías de las que eres consciente. Trata de limitar el consumo de bebidas como jugos azucarados. Café endulzado o té. Y las bebidas alcohólicas. Reduce tu consumo de. Alimentos problemáticos. Los mayores. Alimentos problemáticos. Son las grasas sólidas. Los azúcares añadidos. Las sales y los almidones. Estos cuentan para 800 de nuestras calorías diarias. Y por lo general los consumimos sin darnos cuenta. Presta atención a las etiquetas de comida y evita los productos con grasas sólidas. Trans y saturadas. Así como los azúcares añadidos. Elimina las comidas rápidas y los gramos refinados. Pan blanco. Por ejemplo. Los cuales contienen grasas y por lo general azúcares innecesarios. Limitar tu consumo de sal y almidones te ayudará a reducir la retención de líquidos y deshacerte. Del agua en tu cuerpo. La cual es una solución excelente para adelgazar. Controla tus porciones. Es igual de importante considerar la cantidad de comida que comes además de qué tipo de alimentos. Comes. Trata de reducir tus porciones para ahorrar calorías y sigue estas pautas básicas para controlar. Tus porciones. Consume de 140 a 190 gramos. 5 a 6,5 onzas. De proteínas magras como el pollo. Frijoles y pescado. Consume de 140 a 230 gramos. 5 a 8 onzas. De cereales con la mitad de cereal integral. Consume de 1 a 2 tazas de frutas. Consume de 2 a 4 tazas de vegetales. Consume 3 tazas de productos lácteos sin grasas o con pocas grasas. No consumas más de 5 a 7 cucharitas de aceites. Trata de obtenerlos de plantas y fuentes de proteína. No consumas más de 121 calorías de grasas sólidas y azúcares añadidos. Come comidas más pequeñas con mayor frecuencia. En lugar de tener sólo unas cuantas comidas grandes en un día. Divide tu alimentación en varias comidas de menor tamaño. Esto te ayudará a mantener tus niveles de azúcar en la sangre y tu metabolismo. Y además reducirá la tentación de comer un aperitivo entre comidas. Incrementar la actividad física. Largo plazo. Enfócate en hacer cardio. Los ejercicios cardiovasculares como correr. Nadar o hacer aeróbicos queman más calorías. Lo cual es ideal para perder peso rápidamente. Siempre consulta con tu médico antes de comentar una nueva rutina de ejercicio. O dieta. Asegúrate de sudar después de terminar tu calentamiento y mantén la intensidad durante una hora de trabajo cardiovascular. Trata de incluir intervalos. Los cuales son periodos cortos de alta intensidad en tu entrenamiento. Apunta a hacer 70 minutos de ejercicio cardiovascular por día durante 3 días para deshacerte de la grasa. Levanta pesas. Participar en el levantamiento ligero de pesas y entrenamiento de fuerza te ayudará a desarrollar tu musculatura y quemar grasa. Los músculos consumen grasa y calorías. Incluso cuando estás en reposo. No te emociones cuando empieces a levantar pesas. No querrás herirte. En su lugar. Empieza con algunos levantamientos básicos sencillos. Quema calorías al máximo. Si quemas 500 calorías más de lo que comes todos los días durante una semana. Puedes esperar perder alrededor de 450 a 900 gramos. 1 a 2 libras. Si comes entre 1000 a 1200 calorías por día y te ejercitas por una hora al día. Puedes perder entre 1,3 a 2,2 kilogramos. 3 a 5 libras. 5 a 5 libras. 6 a 6 libras. 7 a 4 libras. Gracias por ver el video.